¿Tienes más ganas de cantar? ¡Sí! 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 ¿Vamos ahí o no? ¡Sí! No sabría cómo vivir sin ella No sabría cómo enfrentarme sin el tacto de su piel Sabe que me gustan las estrellas Y que siempre le estoy diciendo que Vinimos de mí Y me llevo otra vez a ese lugar Que me ayudó A crecer Y la caja de un beso las respuestas Puja de la dieta los segundos Me deja la cicatriz Y la caja me pregunto si no piensa Si quise ver a lo de existir Me deja la cicatriz Sabe cómo equilibrar todas mis fuerzas Llenando de aire en mi nariz Y viéndome crecer Y soy de toda manera Nunca falla Ningún matiz Y la caja de un beso las respuestas Y me llevo otra vez a ese lugar Tú si lo piensas Si estás en regal Y si Y aprendo a escucharte Y aprendo a quererte amar Y aprendo a escucharte Y aprendo a quererte amar Y me caja de un beso las respuestas Puja de belleza los segundos Que dejan cicatriz Cada noche me pregunto si lo piensas Si este es el regalo de existir Que deja la cicatriz Isma Romero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!